Robirio Daza, repícame ese acordeón Y esto va para todos los compas que les gustan los corridos pesados Con mucho gusto ¿Qué es lo que se traen conmigo? ¿Por qué tanta miradera? Si es que no les caigo bien ¿Por qué no salen pa' afuera? Yo soy un hombre de bien No me gustan los problemas Pero el que me busca encuentra Pues yo soy pa' las que sea Yo soy como el gallo fino Que les canta donde sea Yo nunca confío en nadie Yo no la voy con cualquiera Y si hay que jalar gatillo Que se oiga la balacera Yo soy guerrero y jamás le temo a la muerte Y a los problemas siempre me los voy de frente Yo soy el gallo que les canta en el palenque Soy tenorino y tengo de sangre caliente Y un saludo para Brian Andrés Caviria Otoniel García Y Junior González En el Urabá Yo no le temo a la muerte Porque pa' morir nacimos Yo nunca confío en nadie Por eso no tengo amigos A las buenas soy buen gallo Y a las malas ni les digo Porque no le temo a nada Y no se metan conmigo Yo soy parado y de frente Lo que siento se los digo Yo no soy fuego de nadie Yo hago respetar lo mío Tampoco soy un cobarde No se equivoquen conmigo Yo soy guerrero y jamás le temo a la muerte Y a los problemas siempre me los voy de frente Yo soy el gallo que les canta en el palenque Soy tenorino y tengo de sangre caliente Yo soy el gallo que les canta en el palenque Yo soy el gallo que les canta en el palenque Yo soy el gallo que les canta en el palenque Yo soy el gallo que les canta en el palenque Yo soy el gallo que les canta en el palenque Yo soy el gallo que les canta en el palenque Yo soy el gallo que les canta en el palenque Gracias.